¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Adelante! Enero en la piel, relincha un vagual, un buen payador, copleando al azar Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará Cantores que van queriendo serenatear, Jesús María cantará Los reyes vendrán para el festival, sembrando el amor, regando la paz Y un cielo cantor, diez noches alumbrará, Jesús María cantará Y un cielo cantor, diez noches alumbrará, Jesús María cantará A Jesús María no lo voy a olvidar, toma canto y danza y un traguito de más Y unos ojos grandes que me quieren vialar, y en una guitarra una esperanza más Cuando un domador escuche coplear, Jesús María cantará Un buen cordobés vendrá a festejar, y un gringo de ley los recibirá Garoya pondrá un vino de su parral, Jesús María cantará Garoya pondrá un vino de su parral, Jesús María cantará Los niños de hoy ya no olvidarán la herencia de amor que el pueblo les da Y un día serán los hombres del festival, Jesús María cantará Y un día serán los hombres del festival, Jesús María cantará A Jesús María no lo voy a olvidar, toma canto y danza y un traguito de más Y unos ojos grandes que me quieren vialar, y en una guitarra una esperanza más Cuando un domador escuche coplear, Jesús María cantará Y llegamos, llegamos Llegamos, llegamos Llegamos a Jesús María Gracias a todos los que acompañaron este sueno Empezamos un nuevo año Con un vino con mi cultura Y qué lindo es empezar en este festival Uno de los más grandes de nuestro país Gracias a todos los sponsors que hicieron lo posible Para que hoy estemos aquí Emocionados totalmente Estamos todo el equipo preparado Vamos a pasar las imágenes que más podamos Vamos a charlar con la gente Vamos a disfrutar de la noche Y bueno, todo esto es para ustedes Para Tunuyán, para Mendoza Para todos ustedes, nuestra familia Gracias Enseguida, enseguida Continuamos con el programa El asco que sueno a través del tiempo Mi lucha, mis miedos, mis sentimientos La vida se pasa y si no despierto No iré condenado a quedarme quieto Resiste, no pares con movimiento Bueno amigos, les vamos a mostrar un poquito Lo que es la parte de afuera del anfiteatro La verdad que está colmada de puestos Aproximadamente unas 10 cuadras Está hecho todo el peatonal Para que los puesteros puedan trabajar tranquilos Puedan mostrar toda su mercadería Acá podemos ver un puesto de cosas de campo Una talabartería Cintos hermosos Rastras Alpargatas Toda ropa gauchesca Mates Increíble Increíble la calidad Que manejan los chicos allá En Jesús María Cosas hermosas A precios accesibles Mucho más barato De lo que estamos acostumbrados En festivales A los que asistimos Acá en Mendoza La verdad que hay unos precios Muy accesibles Acá podemos ver a un amigo peruano Que hacía unas hojotas hermosas Radicado en Santiago del Estero Pero bueno Peruano de nacimiento Muy divertido Muy simpático Hacía muchos chistes Así que la pasamos muy bien Es una calidez Humana Hermosa La que vivimos ahí en Córdoba Y también lo traemos de recuerdo La gente muy simpática Muy agradable Todos Colaborando con Con la buena onda Dentro del festival Un poco loco Y muy divertido Nuestro amigo de Perú Bueno también Hay muchísimos puestos de comidas La verdad que la comida en general Es muy buena La calidad es muy buena Con precios accesibles Que manejan Repito Todos manejan Casi una misma Lista de precios Entonces no hay mucha competencia Uno elige Por lo que le llama mala atención O la parrilla Que le llame mala atención O el negocio Que le llame mala atención En las noches Se arman peñas O clóricas O también bailes Dentro de estos De estos lugares de comida Entonces la gente Elige O nos quedamos Afuera En la peatonal O entramos En César María A disfrutar de esta ciudad Como todos locos Que se quedaron Acá afuera Hablando Ese meneo Increíble Bueno ahora vamos a pasar A la entrevista Con los chicos De la delegación De Mendoza Y ya seguimos Estamos bueno Nos hemos venido A visitar A los chicos A los jinetes De la delegación De Mendoza Porque dicen Vénganse muchachos Que acá tenemos un asado Este Para poder disfrutar De la tarde Acá en Córdoba Buenas tardes A los muchachos Como andan los chicos Que paso Julito Como anda mi hermano Buenas tardes Bueno buenas tardes Horacio Buenas tardes Al programa Y bueno Acá estamos Con la Mejor predisposición Que salgan bien las cosas Para asomar Para la provincia Se viene la cuarta noche Acá en Jesús María Este Como están las expectativas Vienen de De pelearla Estas noches Ha estado complicado El arranque Si en el caso mío Bueno en mi categoría La primera noche Se me cae un caballo Y bueno Quedé un poco golpeado En la cintura El hombro Pero Gracias a Dios Fue golpe Nomás contractura muscular Y ya se está pasando Ya estamos para seguir Si, si, si Gracias a Dios Estamos todos sanos Bueno Julito Preséntame acá A lo del equipo Bueno me presento yo Julio González Del departamento De Tunuyán Y bueno Vengo en la categoría Bastos Representando la provincia De Mendoza Después está mi compañero Acá Gonzalo Vega El departamento Guaymallén Y él viene En la categoría Grupo El otro chico Usted va a hablar Porque los chicos Están medio timidos Usted va a ser El representante Bueno bueno Después está Facundo Agüero El departamento De Maipú Y él viene Montando en la categoría Clina Y después tenemos A Germán Calderón Del departamento De Tupungato Que Él Viene con la Creo que más Responsabilidad Que nosotros Porque Él es el suplente Nuestro Él tiene que hacer Las tres categorías Entonces Yo creo que por ahí Carga con un poco Más de Responsabilidad En el caso Que nosotros Tengamos algún accidente Está complicada Esa tarea ¿No? Se viene Dice Bueno Si me toca Clina Bueno Hay que ponerle ¿O no? Para eso viene No, no Yo creo que Uno de los Jinetes más parejos Que tenemos En la provincia Que le hace A las tres categorías Y cumple Y es parejo En las tres categorías Entonces Hay que ponerle Para adelante Dentro de tu categoría ¿Cuántos segundos Son los que se compiten? En mi categoría Lo están haciendo A doce segundos Que es la categoría Bastos La categoría Grupo Está a diez segundos Y la categoría Clean Están haciendo Ocho segundos ¿Se hacen eternos O no? O son cortitos Capaz que te quedan cortos ¿No? Y por ahí Cuando vas bien sentado Cuando vas jineteando bien Vos decís Bueno Me quedo arriba Que lo hagan A veinte segundos El tema Que cuando te llevan Exigido Por ahí los caballos Vos decís Que se termine el tiempo Ya Que toque la campana Bueno A ver Cuénteme Cuénteme la experiencia ¿Cómo la hemos estado pasando esta noche? ¿Cómo ha sido la competencia? No Buenas tardes Sí Nos hemos estado Por suerte Bien sanos andamos No hemos tenido suerte Capaz en el campeonato todavía Pero gracias a Dios Estamos cumpliendo Y poniéndole toda la garra Para que la provincia Salga adelante Y podamos volver El año que viene Bien No es nada fácil Se ve En la tele Se ve una cosa Y acá Dentro Y yo Que allá anoche Estuve montando El que está en la entrada El palenque número 4 Me costó Me costó mucho Así que me imagino Que están dentro de la cancha Con caballos de verdad Bueno Hermano Usted ¿Cómo la está yendo? ¿Cómo la está llevando? Hemos tenido suerte Los primeros días Bueno Ayer me tocó un caballo Que me bajó Pero estamos bien Lo más importante Estamos sanos Hoy día seguimos Hoy día Le vamos a hacer esfuerzo Entonces bueno Tenemos la delegación De Mendoza Este Cuatro chicos Jovencitos Los muchachos Están todos Casados Comprometidos Enamorados ¿Cómo anda la vida Del amor del jinete? Yo estoy comprometido Así que Mucho no puedo decir Pero bien Bien La familia Acompañando El apoyo Desde allá Y bueno Ahora ya Mañana o pasado Llegan Hacer el apoyo Acá Ya más Desde cerca Porque yo he visto Que hay muchas chinas Que se enamoran De los jinetes ¿No? Si Por ahí Si Se da No me quemé No me quemé No me quemé Pero Si Bueno Los chicos Están solteros Si ¿O no? Y si Los chicos Bueno Tienen más chance Que yo Yo no puedo No puedo hacer nada Te tocó ser el representante Para hablar Así que te tocó A vos para hablar Bueno muchachos Le hemos traído A Moni ¿Me pasás porfa? Un regalito allá La gente de Celustor Nos mandó un regalito Para cada uno Y nosotros Nos hemos inventado Un vino Que lo hizo acá Mi viejo El otro día Patero Eso Y le hemos puesto Una etiqueta De nosotros Permiso Por favor Julito Sosténgame Un seguro Esto le mandan A los chicos De Celustor ¿Se ve ahí? Gracias a los chicos De Celustor Porque son los que Un vasito para cada uno Esto es para que se hidraten Para que estén Para que estén Trabajando bien Dentro del campo Bueno Va con un Bueno Y este para Julito Porque Desde Tunuyán Tiene que tener Un vino Bueno y acá Si se quieren hidratar Con este Lo llenen con este Si ustedes Quieren tomar agua Dentro del campo Pero acá Para festejar Muchachos Les dejamos un vinito Gracias Gracias a la gente De Celustor Y bueno Este La gente del Valle de Boco Gracias De Tupungato De Tunuyán De la gente de San Carlos Y todo Mendoza Este Que los acompañan A los chicos Este Que le hagan fuerza A la A la Delegación de Mendoza Este ¿De qué parte de Tupungato Hermano? De Villabastía De Villabastía Bueno ¿Quieres más de un saludito Ahí o no? No porque Me vas a quemar ¿Me vas a quemar? No Saludos a los A los chicos ahí De Mendoza A todos En general Y a los que Nos tiran la buena onda Bueno ¿Hay páginas Algunas redes sociales Para que los sigan? Este ¿O quieren decir Las páginas personales? Germán Calderón En el En Instagram En Instagram Alcunda Bueno En el Facebook Y en Instagram También igual Estamos como Tropilla Longe Fierro En Instagram Bien Y yo también Como Julio González En Facebook Y en Instagram Julio González Papito 24 Eso Bueno muchachos El terror El terror Bueno chicos Los mejores deseos Nos quedamos una noche más Los vamos a acompañar Vamos a tratar de filmar Poco se puede filmar Dentro del campo Porque estamos Conseguimos acreditaciones En prensa Pero estamos haciendo Ahí medio camuflado Nuestro trabajo Y bueno Vamos con la mejor onda Para ustedes Los mejores deseos Que se cuiden Que tengan éxito Lo importante Es que sean felices Dentro del campo Y bueno Como siempre Diciéndoles lo mejor Bueno muchas gracias A ustedes por la noche Siempre apoyando Como te dije El otro día Que bueno Que por ahí Seguís esto Porque sé que lo haces A pulmón Que no tenés Ayuda de nadie Pero Es bueno que compartas Las cosas De nuestra cultura Y tenemos que hacer Algo más seguido Allá con la geneteada Tenemos que Ir a los entrenamientos O hacemos un asado Y les demuestro Yo también Lo que es La categoría mía De caballo Un balsamado Si 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 Hacemos un asado Allá en el Valle Uco Si si Que queda el asado Pendiente Bueno chicos Muchísimas gracias Saludos a la gente Saludan a la gente Si quieren saludar A alguien en especial Los familiares Bien Saludos a la gente Que siempre la puede La tira a la mejor De aquellos lados Y siempre vamos A hacer lo posible Para dejar la provincia Adentro Vamos a pedir Salud Bueno chicos Un aplauso puede ser Un aplauso muchachos De los mejores éxitos Gracias Bueno continuamos Con este pequeño Programa De nuestra visita Por Jesús María 2023 Estamos en nuestro Segundo día De visita Hemos venido Por poquitos días Pero venimos A hacer el aguante A los amigos Mendocinos A los jinetes Que nos están representando Así que estamos En la espera De que ellos participen Hoy día Nos va a acompañar También en la parte musical Sergio Galleguillo Los Carabajal Con todo el folclore Del norte Para deleitar A todos Acá en Jesús María La verdad que es Una Una fiesta Increíble Lleno de gente Colmado de gente Anoche terminó Que locura Según si es Regigante De cuarteto Lleno Lleno de gente Es muy temprano Recién está empezando Pero miren como está todo ¿Cómo está Tevi? ¿Está todo lleno o no está? A full Increíble Increíble Lleno de gente Bueno La verdad que es un espectáculo Hermoso Gracias a nuestros amigos Oficiantes Que nos ayudaron Y ahora Acá donde estamos La verdad que la estamos pasando Muy pero muy bien Y bueno Vamos a dejarle lo que más podamos En imágenes Y lo que más se pueda De nuestros amigos Los jinetes De la delegación de Mendoza Que nos están representando De la mejor manera Gracias amigos Nos vamos a todos Provincia de Mendoza Faculta El otro lindo de El otro lindo de El lindo de San Cayetano Llego a Torral Llego a toda la familia Nuestros amigos Estoy en la tos Para salir de un momento a otro Y desviar Arte en paixano Que en los campos Se le muestra Y la tradición Se muestra De este suelo Saberano Lo va a sacar Con el llano Buscará Encontrar Su gloria Su vasco A su trayectoria Hoy todo el disco Montando Y en buena ley Quireteando Dijo Escribe su propia historia La historia escrita Señor En la gaucha Quireteada Yo escribo Sobre seis puertas De mi hija De mi hija De mi hija Gracias En el oculto Que brillan con la luz De Sebastián Se escuerda el co Hay mostentos Castigando Tenechito a la tribuna Espectosino Que parece que le agarró Y con tal Y se le pide ¡Vamos de verlo! El bestobiano Se lo destacó Putito De este Demostrando solidar En la noche Del coraje Continente Santagüecito Tomamos Gonzalo Vega Palil Que uno こ de Mendoza Damibu Una de las Lobillas De mudogas Pero remoleando Con Batacalo Broteo De los autocon Que una banda Se les cambia delante Todo recorriendo Las aiglas Para el campo Volvió Por tanto Llegó Y el campeón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!